El contacto de los árboles con las líneas de transmisión eléctrica puede deteriorar el servicio o puede ocasionar riesgos para usted, para su familia o para sus bienes. En estos casos, para evitarlo, es necesario podar o derribar esta vegetación, pero solamente cuando sea estrictamente necesario. Si lo tiene que hacer, busque por favor asesoría, ya sea en las UMATAS, en la Oficina de Planeación Municipal o en las oficinas y secretarías ambientales de su localidad. Si quiere comunicarse con nosotros, proponer nuevos temas para otros programas o comentar los programas de emitidos, puede hacerlo a través del correo planplaneta.tlmedellin.tv Arboles electrónicos. Si se quiere oxígeno, siembre su árbol en su casa. Imagínese, la tecnología como está ya ahora en 30 años. Los árboles estarán caminando como uno. Quisiera un ciudadano más participativo, que pueda estar evaluando los árboles y que identifique cuando hay problemas. O si no, como una tienda que pueda vender como nanos árboles, así que sirvan de utilidad, como para si la gente necesita oxígeno, quede oxígeno. Y que las personas le hagan reverencia a los árboles por ser sagrados, porque ven su escasez. Esa sería como mi principal idea, una religión de árboles. Me la imagino de una ciudad arborizada totalmente pues. Que el árbol en sí no tenga que tener ni siquiera que podarse. Que el árbol pueda convivir con el cableado fácilmente. Yo imagino un mundo donde haya banco de árboles. Me gustaría que entre 20 o 30 años existiera un árbol en el cual nosotros desarrollaríamos pues toda nuestra capacidad y le daríamos la confianza de nosotros mismos a ellos. Me gustaría que no tengan una casa en el árbol. Que sea un psicólogo más, no una persona, sino un árbol. Estás algo como un integrante de la familia. No como esas personas que lo compran por así adornarlo, sino para que cada uno pueda tenerlo así como un familiar de uno. Yo estoy convencido de que Medellín, nuestra ciudad, podría tener la arborización más hermosa del planeta. Porque tenemos clima, tenemos variedades, en fin, suelo, todo eso. Ya. Este es el predilecto, pero todos, todos los arbolitos yo los considero como, por lo menos como hermanitos. Sonidos muy bonitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.